Hola chicos, por fin ha llegado la colección de Choque Rebelde a nuestro canal y bueno, ahora os enseñaremos todo esto porque, bueno, nos llegó hace dos días fijaos, pila de kits, pila de sobres los cuatro kits y los tres sobres, ¿no? por kit y lo vamos a abrir, pues bueno, hoy abriremos probablemente kit porque tenemos ya ganas y luego encima, ayer nos llegó más pedidos a ver, esto de esta colección, más una caja de Pikachu que tenía una promo, la verdad que muy bonita os lo vamos a enseñar rápidamente antes de abrir las cosas voy a poner por aquí vale, a ver aquí tenemos los blisters wow la raiquaza y otro de raiquaza o sea, tenemos la carta de raiquaza es muy bonita y la, uy y la elite uuuh, que ganas bueno, esta elite no es de, no es de las mejores de, en cuanto al diseño y eso, pero bueno y la segunda caja uuuh uuuh, que chula y tenemos y tenemos esta pedazo de caja que esto la compré por la promo para la colección de Pikachu y está chulísima la figurita, ¿eh? muy, muy bonita así que nada chicos pues esto es todo lo que nos ha llegado y vamos a empezar abriendo ya uuuh, que se desenfoca vamos a empezar a abrir ya los kits de presentación ya estamos por aquí con todo el material bueno, al final bueno, pedimos a esta tienda que la verdad súper rápido y súper bien nos han mandado los tres sobres extra por cada kit y luego también algunas cartas de regalillo que os las vamos a enseñar vale, de estos cuatro kits vamos a abrir dos ¿por qué? porque dos nos los vamos a quedar sellados como siempre ya sabéis que cuando pasa un bloque en este caso de espada y escudo siempre abrimos uno por cada colección en un vídeo tenéis si queréis del bloque sol y luna creo que son unos ocho kits que abrimos hace tiempo pues si les queréis echar un ojo pues genial la verdad que fueron estuvo bastante bien y luego tenemos pues los doce sobres tres por kit que estos los abriremos en otro vídeo vale, en cuanto a este vídeo llegue a 300 likes a ver si puede ser esto lo subimos directamente si no, pues no sé pues cuando pueda pero bueno que os pongo así un reto y súper bien y luego una cosa si os acordáis en el anterior vídeo sorteamos un mazo de Charizard que le tocó a alguien nos habló por por Instagram fue y nos dijo que se habían son dos chicos nos dijeron que se habían abierto un canal también de aperturas de Pokémon y que nos lo volvían a dar para que los sorteáramos para vosotros entonces os voy a dejar por aquí y en la descripción de este vídeo su canal de YouTube y bueno y nada realmente ellos están sorteando ahora el código en nuestro canal así que bueno para participar lo de siempre vale estar suscrito pasaros por su canal también suscribiros y podéis dejar un comentario pues participo o lo que queráis y ya está ¿no? vale por este lado tal luego aquí tenemos ¿esto qué es? vale la tienda nos mandó esto que fueron o sea yo creo que ha sido uno por kit me parece sí estos son los tableros de juego vamos a dejarlos por ahí luego también tenemos estas cositas que yo creo que es posiblemente de las normas que salieron bueno no lo vamos a abrir porque os lo dejo aquí si queréis lo paráis si ahí vienen pues las fases del juego y eso deben ser las normas de los estados vale luego una una promo de unión de aliados bueno con el sello y una de sol galeo de eclipse cósmico chulísima esta encima no la tenemos muy muy bien y luego por cada kit mandaban una carta EX y la verdad que súper bien porque hay un par que no tenemos tenemos EX que encima es promo que es muy bonita de plasma de aquellas colecciones que que estaban muy chulas de blanco y negro y luego un galeiz EX también promocional muy muy bonito creo que aquí solo metí una porcada vale si tenemos un chestnut EX también promo de XI muy bonita que no la tenemos creo porque creo que fueron de las primeras de XI y luego también promo y la verdad que súper bien están súper en buen estado perfecto pues muchas gracias por este detalle luego nos mandaron este código que es un código de liga directamente os lo vamos a dar y ya está creo que es de espada y escudo vale pues ahí lo tenéis y ahora sí que sí vamos a ir a la nueva colección vale tenemos dos kits ¿no? entonces ¿quién empieza? tú o yo empieza tú empieza tú ¿sí? sí no sé tengo miedo vamos allá a ver lo que nos sale porque os vamos a dejar por ahí el usuario del market donde subimos todas las cartas que tenemos a la venta lo tenéis también en la descripción del vídeo por si queréis pinchar directamente a ver que pueda abrir esto vale bueno pues lo he dicho en cuanto subamos yo creo que a 300 likes el vídeo de los sobres espero que no sea muy pronto porque tengo tantas cosas que hacer que luego sería una liada ya verás me veo hasta la una de la mañana pero bueno que ha tocado de promo oh Arbodor sí esta era la que quería me encanta muy muy chula vale lo dejamos por ahí bueno nos han preguntado si vamos a hacer partida con lo que nos salga de los kits bueno sabemos si hay tiempo se hace si no pues no sé lo haremos como vídeo sorpresa porque ya os digo que no no sabemos si podemos pues empezamos ¿no? sí si os sale algo guay en los códigos nos avisáis vete rompiéndolos así no me voy a quedar con alguno también bueno pues vamos a ver las ilustraciones a ver jatena ay que chula sale pikachu wow no lo tenía contemplado una para tu conexión mágica stunky grooving chulo también bueno la energía sonia está bien masquerain ay me encanta esta hatren mina de galar reverse y abomasnau abomasnau madre mía bueno ya sabéis aquí hay cuatro partidarios full art si bueno si cambiáis o cualquier cosa y os sale algo ya sabéis que nos podéis contactar por redes sociales os lo dejo por aquí bueno a ver si son kits de esos buenos que nos dejan ahí un buen vídeo ya ves a ver stunky grooving wingul las ilustraciones están chulas si natu barbache buena energía frankie medicham mordrem pues bueno este no me disgusta catherpee reverse y oh bien un clefegol está muy chula la ilustración si me di cuenta de que hay un montón de holos psíquicas en esta colección porque a ver muy muy bonita pues nada una holo menos vale venga que tiene que salir aquí la fula ah mira travis jaja y hay código bueno travis esta es chula me gusta si pido elio time voltor sandiga la energía chargabu skuntan skuntan skulatotan ay que guay uy va bueno menos mal que no snorlax la ilustración de snorlax es muy muy bonita y empezamos y meao de galar ah vale este pensaba que era raro pero no no es común me gusta y no me gusta al mismo tiempo este pokemon creo que hay una secreta de meao que eso intentaré conseguirla bueno último sobre de este kit a ver si se arregla nos sale una full art y me quedo yo muy a gusto porque si no va a ser un kit chungo oh growly que bonita la ilustración roly colly meditide grooving ha salido grooving creo que en todos los sobres joder persi ah persi vale y en inglés es milo vale está de doyuelo lombes trunking y otros norlax otros norlax vale bueno pues este kit nos ha dejado una holo y un garbodor promo y ahora vamos a por el otro a ver si aquí tenemos más suerte a ver bueno tengo ganas de abrir ya los doce sobres ya a ver que tal la verdad que si eh que son muchos sobres vale que no podía abrirla vale que promo nos ha tocado a ver espérate todavía nos faltan promos de la primera tío tan 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 luxe bueno por lo menos así o sea tú pasas ya de la promo paso de todo quiero abrir muy bonito que chula muy chula eh si bueno os voy a dejar aquí una foto de todas las promos que hay en este en esta en choque rebelde bueno a ver si podemos conseguir estas dos pasamos a los sobres a ver la cámara si intenta dejarlo siempre en el primer plano porque si no se te va a estar desenfocando todo el rato boicots de cámara vale vale vamos 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 energía captura ah que bonita chatot drag clock snober snober natu otro travis kiddo helioptile salen muchas repes oh mister ben de galar y y una x las joder salen un montón de repes en las comunes ya siempre sale pero en bajo de pareja o sea en los dos kits que nos hemos quedado sellados calculo que ahí están las secretas las fundas imagina dos tres cuatro vale sería tremendo vamos vale vale una cura total ah que bonita esta carta que bonita esta carta si esta es la casa del entrenador pista de entrenamiento dublade rolycole aplin vale jatina magikarp meditate bandana ardiente reverse oh oh un pink urchin pink urchin v bien bien toma meten una fundita vale genial vale pues una bueno por lo menos una v ha salido una v y luego ya si te quiere salir un partidario pular pues pues mejor estoy encantada jolín no veas a ver código para vosotros jolín 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 para la maldita fallings palpito growlith jolín 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 que bonita de ilustración jolín darumaka jolín 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 venga venga esta bien ese pokemon esta en en v en v se les han acabo las fundas pues nada y ultimo kit oh 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 my god vale hija jolín jolín se ha quedado muy bien muy natural vale tendrá algo no tendrá nada el hombre jolín 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 ah pulpi que bonito milceri ah farfetch esta guapisio miau regalar catherpie oh toma ya un yarado reverse la ilustración me encanta muy chula es preciosa oh no vamos jolín venga terminamos la pintura con una full art y no tengo fundas que no hay fundas jolín ah vale vale que aquí tengo una ajustable vale vale joder muy bien muy bien venga pues hemos empezado flojo pero aquí hemos terminado a tope muy chula eh vale me mola esta full art eh si es bonita no ha terminado mal la apertura entonces chicos recapitula recapitulación que me trago en cuanto lleguemos a los 300 likes subimos el vídeo con los 12 sobres para ver si salen más cosillas eh luego también para participar en el sorteo del del mazo que nos han dado estos chicos que ganaron en el anterior vídeo eh solo tenéis que darle like para apoyarnos se agradece eh poned un comentario y podéis pasaros por su canal y suscribiros vale y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo